Este video es patrocinado por OneFootball, que es una aplicación futbolera y gratuita que está disponible para Android e iOS. Dentro de la aplicación podremos elegir a nuestros equipos favoritos y estar al tanto de las noticias más importantes del mundo del fútbol sin perderte nada. Los links de descarga los podrás encontrar en la descripción de este video. ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí el quité de un garoto de Palgueras. Valdivia Y si piensa el mango Acá está Valdivia El pase entre línea Maseñur Por dentro Sánchez ¡Sánchez gol! ¡Viva Colocolina! ¡Viva Valdivia! ¡La larga para Manches! Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!